Hola que tal, yo soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nail y en esta ocasión voy a presentarles un diseño fresco con nuestra nueva colección Aqua Aquí ya tengo la uña natural preparada voy a aplicar mis dos capas de Protein Bond para asegurar la máxima adherencia de nuestro acrílico Voy a adherir ahora la forma para escultura colocando como siempre la luneta por detrás y dando una forma mucho más anatómica para lograr una curvatura C mucho más pronunciada adherimos las cejas inferiores y ajustamos también en la parte superior Ok, y ahora vamos a aplicar nuestra técnica de reversa con el acrílico petas de la colección Bright lo voy a realizar en dos perlas recordando que ustedes pueden realizarla en dos perlas, en una perla e inclusive hasta en tres perlas depende el nivel de aplicación que tengan siempre y cuando el resultado sea un peralte ya definido desde un principio comenzamos a marcar la línea de sonrisa cuidando nuestras anclas de tensión a la misma altura como siempre para lograr una simetría mucho más exacta con la segunda perla ahora completo en área de cutícula sin tocar piel, el dedo inclinadito y comenzamos a unirla con nuestra primera aplicación voy a aplicar un poquito más para rellenar y ahora voy a utilizar cinco colores de la nueva colección Aqua en una técnica de splash para delinear la línea de sonrisa voy a comenzar con el color Blondie llevándolo hacia los surcos de las acladas de tensión el Candy uno encima del otro indistintamente pueden cambiar también ustedes el orden de los colores recuerden que lo importante es darle versatilidad y movimiento a nuestro diseño ahí aplique el color Galena ahora el color Ember para finalizar con el color Emerald uno sobre otro empalmándolos para que también vayan formando distintos efectos de color ajustando nuestros laterales y formando desde aquí nuestra uña en semiesqueleto una vez terminado nuestro splash vamos a aplicar nuestros Organic Colors de la nueva gama de Organic Nails comenzando por el Royal Pink aplico una perla e inmediatamente voy a ir aplicando los siguientes colores como el Turquoise sobre este mismo el Green Apple finalizando con el Mandare lo voy a hacer un poquito rápido para poder cortar los Organic Colors en diferentes direcciones y de esta manera hacer surcos que van a quedar completamente traslúcidos rayando y mezclando de manera natural nuestros Organic Colors de esta manera ahora voy a utilizar el color Green Apple con una perla mediana y la voy a aplicar en algún lugar de la uña en este caso sobre el splash y voy a presionar para formar un círculo sobre esta voy a aplicar una más pequeña del Organic Color Mandarin igual depositándola dejando que se autonivele un poco y con el cuerpo de las cerdas de nuestro pincel presionamos para hacer un círculo más pequeño ahora círculos muchísimo más pequeños con el color Magic de la colección Pastel por toda la punta indistintamente unos más pequeños que otros aplicamos la perla y presionamos tengo aquí ahora una mezcla de minicolas de sirena en color turquesa y naranja con un poquito de acrílico cristal las voy a tomar y voy a aplicarlas en lugares estratégicos para dar muchísimo más brillo a nuestro diseño sin cubrir las transparencias que logramos partiendo nuestros Organic Colors y teniendo listo esto vamos a proceder a encapsular con nuestro acrílico cristal desecado rápido comenzando por el peralte como siempre la perla más grande que vamos a tomar aplicamos llevamos hacia los laterales y voy a difuminar hacia mi técnica de reverso presionando ligeros golpecitos y de esta manera voy a continuar con toda la punta una vez seca nuestra aplicación retiramos nuestra forma para escultura y comenzamos a marcar la cuadratura de nuestra uña con nuestra lima 100-100 filo rosa de Organic comenzando por nuestros laterales cuidando hacer un limado completamente recto para evitar comernos las anclas de tensión o hacer escalones y que esto le quite fortaleza a las uñas de manera recta y de igual manera en un limado inclinado hacia el frente para formar nuestra punta en semi-esqueleto limamos la punta y comenzamos con todo el cuerpo de la uña una vez terminado nuestro limado vamos a pulir ahora con nuestra lima spongy de grano 180 retirando todas las rayaduras especialmente en el área de la punta donde manejamos mucha transparencia quitamos filos de laterales y vamos a retirar el exceso de polvo con una gasita con nuestro synergy wipe retirando perfectamente todo el polvo de la uña para evitar que se puedan llegar a hacer grumos con nuestro finish gel ahora vamos a trabajar con nuestro gel synergy white y con nuestro pincel master gel voy a auxiliarme con un vasito aquí con synergy wipe para estar limpiando constantemente mi pincel voy a tomar el gel y voy a ir aplicándolo formando halo a lo largo de la uña marcando diferentes tipos de curvas para dar un efecto o una textura distinta a la de la tercera dimensión vamos jalando si se dan cuenta es apenas tocando con el gel para ir formando nuestras curvas ahora nos vamos a auxiliar con nuestro synergy wipe limpiando nuestro pincel para dar un perfeccionamiento mayor a nuestras líneas con la punta del pincel vamos jalando muy ligerito apenas flotando el pincel y de esta manera voy a realizar la textura sobre la uña tanto en línea de sonrisa como en la parte de abajo ya que tengo esto listo voy a dejar curar la lámpara alrededor de 40 segundos para después aplicar nuestro finish gel una vez transcurrido los 40 segundos retiramos de lámpara y voy a aplicar unos pequeños puntitos con nuestro nail art pen blanco no sin antes mencionarles que es importante tengan en cuenta que el tiempo de curado de nuestro synergy wipe también depende del guataje de su lámpara OV si es de menor guataje como por ejemplo 6 watts entonces necesitaríamos un tiempo aproximado de 1 minuto y medio para que quede completamente curado una vez que aplique los puntitos con el nail art pen voy a aplicar ahora si una ligera capita de protein bond en área de cutícula para aplicar nuestro finish gel no es necesario curar antes nuestro synergy wipe vamos a aplicarlo sobre este sin tocar cutícula y pasando por encima de nuestras aplicaciones o de nuestros halos de gel blanco cubriendo perfectamente laterales sellando nuestra punta para que el brillo sea mucho más pronunciado y prolongado ahora si dejamos curar en lámpara de 2 a 3 minutos una vez transcurrido el tiempo de curado retiramos de lámpara para aplicar nuestro aceite para cutícula con aroma tanger exclusivamente en piel para hidratar y consentir a nuestra cliente de esta manera queda terminado nuestro diseño de la vida y no 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 no